En el equipo de los Xolos de Tijuana todavía no se conoce lo que es la victoria en este torneo de la mano de Chacho Coudé, su técnico. Para esta jornada número 3 serán anfitriones recibiendo al conjunto de Antonio El Turco Mohamed, los rayados del Monterrey. Escuchemos lo que dice Víctor Aguilera sobre lo que es precisamente la ansiedad de ya ganar puntos en este campeonato. Sí, seguro. La idea es jugar de la misma manera tanto el local como el visitante, tratar de ser ese equipo agresivo y dinámico en todos los campos donde jugamos y con el equipo que nos toque. Así que estamos con toda la confianza. Nosotros esperamos ganar el primer partido y más con nuestra afición, así que la idea es obviamente tratar de ir a buscar el partido y traernos los tres puntos a casa. Para el equipo de los Tigres de Ricardo Altuca Ferretti que arrancó de manera avasalladora, goleando el cuadro del Puebla y después empate frente a Santos de la Comarca Lagunera. Este fin de semana estarán enfrentando al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro que vienen de goleada frente a Lobos Buap. Habla precisamente aquí en Herbalencia el nuevo refuerzo universitario Felino, quien señala sobre lo que es la preparación del equipo y lo que se espera de los Tigres a lo largo del campeonato. Ser nuevamente un conjunto protagonista. La idea es que el equipo esté entre los primeros lugares y si el equipo está entre los primeros lugares y se puede convertir goles que ayuden a eso, bueno, bienvenido sea. Pero acá lo primordial va a ser mantener un equipo muy fuerte, un equipo que esté ahí peleando los primeros lugares. Lo hemos conseguido en esta primera fecha y bueno, esperemos el domingo sacar un buen resultado. Con información de la Liga MX, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.